Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa del billetazo. Jueves 13 de octubre, señoras y señores, estamos ya a pocos días de la famosa quincena. ¿Cómo están a toda la gente que se está conectando en Facebook y en YouTube? Qué gusto tenerlos por acá. Hoy tenemos un programa bien especial en donde vamos a estar, ahora sí, cotorreando usted y yo. Hoy sí tenemos los micrófonos abiertos. Ahorita más adelante les vamos a poner el número para que se comuniquen aquí en cabina. Nos mande una nota de voz, todo para que podamos platicar y nos mande sus preguntas. Porque justamente también vamos a estar platicando de qué pregunta normalmente sobre dinero, sobre finanzas personales, la gente en Google. Lo vamos a estar platicando más adelante, pero vamos a empezar con las noticias del billetazo. Híjole, ¿a qué les digo? México, primer lugar en estrés laboral. Encuestas relacionadas al trabajo dicen que hay 44 millones de mexicanos con burnout. Así es, te sientes, hay veces que estás bien cansado de estar jale y jale y jale todo el tiempo. Que hay veces ya no puedes ni pensar claramente y se te dificulta ser productivo en el trabajo. Probablemente sufres de burnout, que también tiene que ver con un estrés recurrente relacionado al trabajo. México, primer lugar. Te pregunto, ¿te ha pasado? ¿Eres parte de la cifra 44 millones de mexicanos? Espero que no te esté pasando a ti. Siguiente noticia. Estados Unidos y la inflación llegan otra vez a máximos históricos con una tasa del 8.6% en septiembre. Las cosas y la inflación en Estados Unidos se está poniendo muy grave. Pero a ver, ponme también el mapa. Mire, nada más, es un problema generalizado como lo podemos ver. Todos los países que usted ve ahí en rojo, obviamente entre más fuerte el rojo, son peores niveles de inflación. Pero todo lo que tiene algún tinte de rojo son países en donde la inflación está fuera de objetivo. En México, arriba del 3% ya es una cifra que está fuera de control. Entonces, Maurice, ¿por qué el Banco de México no hace su jale? Como pueden ver, es un problema generalizado. Y bueno, ya hemos estado platicando bastante aquí en el billetazo sobre las diferentes causas que ocasionan esto. Lo cual tiene su implicación en la siguiente noticia, que es la desaceleración económica a nivel internacional. Le voy a poner una gráfica nada más para que la analice, porque acuérdense que aquí el billetazo es gráfico. La gráfica del lado izquierdo vemos el crecimiento del PIB en Estados Unidos de forma trimestral. Probablemente en la parte del lado derecho, justamente aquí, ve cuando cae la actividad económica por el COVID. Y acá, el crecimiento o la reactivación. Pero si se fijan, los últimos tres trimestres, la realidad es que la economía americana se ha moderado, inclusive ha desacelerado. Entonces, podemos ver cómo después del crecimiento, prácticamente se modera en Estados Unidos. Y tiene que ver, desde luego, con las alzas en la tasa de interés de la Reserva Federal. Que bueno, eso también lo estuvimos platicando hace algunos billetazos. Del lado derecho vemos la gráfica de México. Como igual, por el COVID baja y sube, pero luego vuelve a moderar su crecimiento. Cerca por ahí del 1%. Y los analistas dicen que estos resultados no van a cambiar para el cierre de año y para el 2023. Así que gente, prepárese. Y vamos a la última noticia. El Tesla mexicano, así es. No sé si sabían, pero tenemos un Tesla mexicano, el I-1. A menos de 300 mil pesos y con una autonomía de 350 kilómetros. Nada más para que hagan los cálculos. Dicen que van a poner su planta en Jalisco. ¿Por qué no se viene acá a Nuevo León, hombre? Aquí le ponemos la tierra así como se la pusimos aquí. Aquí, véngase para acá. Pero bueno, próximamente el Tesla mexicano va a estar presente en nuestro país. Con 350 kilómetros de autonomía, como les platicamos. Y vamos, antes de empezar el programa, ¿qué está sucediendo en los mercados? Bueno, dado los datos de inflación que acabamos de platicar ahorita, a los mercados no les está yendo tan mal. Morís, ¿cómo es esto? No, acuérdese que los mercados prevén, prevén ya las alzas en la inflación. Entonces, prácticamente este dato no es nuevo para los inversionistas. El Standard & Poor's está creciendo casi 2% solamente hoy. Las tecnológicas 1,5% están creciendo. El IPC mexicano 0,50% creciendo. El oro está cayendo 0,50%. El petróleo está aumentando un 2%. Después de caídas terribles estos últimos días, el peso mexicano se está quedando tablas contra el dólar. Y el Bitcoin, también tablas. Señoras y señores, agarre el celular, que aquí lo vamos a escuchar en el billetazo el día de hoy. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos! ¡Adiós! Elinwoods no... Elinwoods no... Elinwoods no... Elinwoods no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué delicioso! Acabo de pasar unos días en Tijuana deliciosos. ¡Qué bonita vibra! ¡Qué bonita dinámica binacional! ¡Y qué buenas fiestas! Híjole, ¿qué te digo? Rocío, César, Oscar, Laura, Efraín, Pepe, Amilocos, Luis y María. Oye, muy activa la gente. Desde temprano en el billetazo. Eso me gusta. Nariz de cochino. Nariz de cochino siempre participa. Siempre está aquí, ¿verdad? Lorena, ¿cómo están? Ya vi que aquí están dejando algunas preguntas. A ver, gente, nada más para que vean, el programa de hoy vamos a estar teniendo mucha interacción con ustedes. Nada más acuérdense que si nos deja el comentario, lo vamos a leer. Si nos mandan nota de voz al número que está apareciendo en pantalla, la vamos a poner. Pero los que van a tener camino directo aquí a la interacción van a ser los que nos llamen. Los que llamen. Llamen al número que esté en cabina. Para eso es este episodio especial, queremos interacción. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, los últimos episodios han estado llenos de carnita. Y casi no hemos tenido chanza de cotorrear con la gente. Entonces, mira, abrazo hasta Wisconsin. Abrazo hasta Colombia, Guadalajara, Zapopan, Chiapas, Asunción. Oye, llegamos hasta el hemisferio sur. Abrazo hasta Arkansas, Texas. A ver, ¿de dónde más? Equito, Ecuador, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Chihuahua, Colorado. Bueno, a ver, si alguien me dice que este programa no es internacional, que venga y me lo compruebe. Porque qué bonito es ver. Saludos hasta Puerto Rico también. Saludos hasta Podaca. Hasta Podaca. Saludos hasta Podaca, Nuevo León. Aquí tenemos algunos paisanos acá de Nuevo León. Dice Santiago Muñoz, me borraron por estar Marqui Marqui o qué. Ah, caray. Que era el que estaba marcando antes de que empezara el programa. Ah, sí. Puede ser. Santiago, acuérdate que hay tiempos para todo. Y que ni guarden el número porque ya se va a cambiar. Oye, dice José Fad, andamos con todo, mi Moris, escuchando desde la oficina en la ciudad de las montañas. Paisano aquí. Oye, carnal, nada más, un ojo en el gato y otro en el garabato. No, deja el trabajo. Luego va a llegar el jefe y dice, ¿qué está haciendo? El jefe también lo está escuchando. No, saludos, Brian, saludos. Saludos hasta Los Ángeles también. No, qué bueno. Orizaba, Veracruz. Saludos hasta Orizaba. ¿Ya tenemos llamada? Tenemos llamada, Moris. Pero vamos a contestar. Porque hoy sí no vamos a rechazar ninguna llamada. Hoy sí los queremos escuchar. Hoy sí los queremos escuchar. Bueno, bueno. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Samuel. Samuel, ¿de dónde nos habla Samuel? De Pachuca, Hidalgo. Pachuca, Hidalgo. Allá donde todo es Tuso. Todo es Tuso. Exacto. Tuso Bus. Tuso. Tuso. Todo es Tuso. De hecho, dicen que ahí se escribió la canción de la Tusa. Chiste malo. Chiste malo del señor productor. Oye, Samuel, a ver, platícanos. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes o qué rollo? Mira, me dedico, trabajo en el área de planeación de farmacias Guadalajara. Planeación de farmacias Guadalajara. Oye, carnal, explícame qué onda con el crecimiento tan exponencial que ha tenido farmacias Guadalajara. Oye, lo hace muy bien, ¿eh? No, sí van con todo, ¿eh? Este sector está saliendo muy rápido. Es que el departamento de planeación está haciendo su jale. Para el que no sepa, el departamento de planeación en una empresa, pues es la encargada de hacer la planeación estratégica. Digo, normalmente, no sé si eso igual aplica. También hay en farmacias Guadalajara. Pero son los que se encargan de todo el crecimiento, de los objetivos, de cómo nos expandimos. ¿No, Samuel? Es correcto. Sí, llevamos parte de eso y proveedores. Eso. Y a ver, Samuel, platícanos, ¿qué duda financiera traes el día de hoy? Pues mira, ahorita dije, vi que estabas en línea y dije, pues aprovecho de una vez. A ver, venga. Mira, bueno, he visto videos tuyos y he invertido lo que es en varias plataformas. He estado ahí como que ahorrando. Pero ahorita me están invitando como a lo de uno que se llama Best Corporation, algo así. ¿Best Corporation? Sí, es algo de inversión. Pero no sé si tú tengas algún dato, algún comentario que me puedas. Yo no lo he escuchado nunca, a ver, señor productor, usted ha escuchado antes, el señor productor ha escuchado mucho más que yo. ¿Has escuchado tú sobre Best Corporation? A ver si lo puedes escribir ahí en los comentarios. Best Corporation. Sí, o sea, la mejor corporación. A ver, déjame. No creo que estén hablando de Maurice Dieck Incorporations. Ah, no, perdón, se llama, perdón, se llama Smart Business Corp. Smart Business Corp, al señor productor lo han invitado. Sí, varias veces. Oye, Samuel, a ver, te voy a dar mi consejo muy transparente. La verdad es que esos carnales no están regulados, se promocionan de una forma muy rara. A mí no me dan absolutamente nada de confianza. Yo lo pensaría más de dos veces antes de meter mi lana ahí. Ese es mi consejo. Ok. Mejor vete al casino, tienes más posibilidades de ganar. Vaya al casino, váyalo a meter a Bitcoin, oiga, igual, es más, mételo ahí a los tuzos del Pachuca. ¿Cómo le está yendo a los tuzos del Pachuca? A los tuzos, ¿es cierto? No sé si van a pasar a la liguilla o no, oiga. No, a ver, ¿cómo nos va? No, aquí el tigre ya pasó, ¿eh? El tigre va con todo y los rayados fueron ayer, claro. Sí, ¿cómo ves, Maurice? No, Samuel, no, ten cuidado con esos. Ahí te va. Y siempre lo digo en mis programas, alertas rojas, alertas rojas al momento de invertir nuestra lana. Si alguien nos está invitando a un modelo y nos está invitando con demasiada insistencia, para empezar, eso para mí es una alerta roja. Número dos, si te ofrecen demasiado rendimiento y no te explican los riesgos a los que te estás involucrando, alerta roja. Y número tres, si no sabes a qué se dedica el negocio, el fondo, lo que hace la persona, si no te queda muy claro qué es lo que hace, alerta roja. Para mí, lo que tú me platicas cumple con las tres alertas rojas. Ahí estamos. Entonces, pues nada más ten mucho cuidado. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Samuel, por hablar. Muchas gracias. Hasta luego, que estés bien. Que estés muy bien. Para que vea, porque luego dice, no, es que morir, no contesta las llamadas. Ya estamos contestando todo lo que nos mande. Oiga, a ver. Saludos. Nos vemos, Samuel. Oiga, pues adivina qué hicimos una investigación de las preguntas más buscadas sobre finanzas y dinero en Internet, en Google. Y se va a sorprender, al igual que yo, con los resultados. A ver, señor productor, esta encuesta, ¿de dónde la sacamos? La sacamos, literal, de Google. A ver, es que Google tiene su división para que veas qué es lo que más se busca. Porque lo van a decir, no, Maurice puso esas respuestas. No. No. Lo que le vamos a platicar aquí de lo más buscado en Google sobre finanzas, Google ya te da estas herramientas para que puedas buscar lo más, para que puedas buscar lo más buscado. Y se va a sorprender, señoras y señores, sobre qué busca la gente. Y después de que terminemos, le voy a preguntar a usted sus conclusiones. ¿Qué opina usted de que la gente está buscando esto en Google? Oiga, muy participativa aquí la gente. Tenemos una cantidad de comentarios. Nada más denos tantita chanza, ¿no? Este, para ahorita contestar todo. A ver, vámonos a el número 5. ¿Va a ser un top 5? Vamos con el número 5. ¿Qué es lo que la gente más busca sobre dinero en Google? A ver, échame la número 5. Ahí te va. La número 5. ¿Cómo ganar dinero en Internet? ¿Cómo ganar dinero en Internet? O sea, la gente está interesada en encontrar nuevas formas de ingreso a través de Internet. Es que, a ver, señoras y señores, hoy en día plataformas como Upwork, que Upwork es de las más famosas, freelancing también te permite ofrecer tus servicios, asesoría, diseño para programadores. Entonces, existen estas plataformas en donde tú puedes ofertar tus servicios y la gente te contrata por Internet. Entonces, esto sirve para generar una segunda fuente de ingreso o la gente que no tiene tanta disponibilidad. Por ejemplo, gente que amas de casa, por ejemplo, gente que no tiene tanta disponibilidad para estar yendo a una oficina en tiempo tradicional. Existen plataformas que nos ayudan para generar una siguiente, una segunda fuente de ingreso o una principal. Entonces, la número 5 es, oiga Google, ¿cómo gano dinero en Internet? En OnlyFans también se puede. Es por Internet también, ¿no? En OnlyFans. No, oye, hay gente que hace una lana en OnlyFans. Sí, sí, sí. Pero si sabes cuánto te quita OnlyFans. ¿Cuánto? No, como el 30%. Ah, pero ese 30%, o sea, ya libres, libres, como quieres una lana nota. Sí, pero estás hablando de la gente, o sea, estás hablando del top 1% de OnlyFans. Bueno, depende. A ver. ¿Dónde me voy a abrir un OnlyFans? Nomás para experimento. Dame ejemplos de cosas que puedas subir a OnlyFans que no sean de contenido explícito sexual. Mi portafolio de inversiones. No, no. No, puedes subir tutoriales o cosas así. Hay gente que lo usa para eso. A ver, dime ejemplos. Un tipo curso de tal cosa. ¿En OnlyFans? Sí. Ok, o sea, como para contenido exclusivo. Sí. Chefs que suban sus recetas. También. ¿Qué más? Yo estaba pensando en abrir uno para subir mis apuntes de la universidad. Son buenos apuntes, ¿eh? Son buenos apuntes de marketing. Ya. No, muy bien. Pues digo, son opciones. Inclusive también, pues, generar contenido en redes sociales, tener tus canales. Pues son diferentes formas también en donde puedes hacer dinero en internet. ¿Las fotos de pie cuentan como contenido sexual? Pues son como fetiches, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Sí, sí, sí cuenta, sí cuenta. Sí cuenta. Dice Jesús patas. Puso patas. Sí, patas. Oye, pone Miguel. ¿Morís, gastar lana en una novia es gasto o inversión? ¿Tú qué opinas? Hablamos de eso en el viernes de quincena. Hablamos de eso en el viernes de quincena. Espérese. No coman ansias. Espérese a mañana, gente. Mañana viernes sacamos historias de terror con la pareja. Historias de terror financiero. Eh, saludos desde Los Ángeles, dice aquí Ignacio Hernández. Saludos desde Arizona. Oye, Arizona no conozco, hombre. ¿Cuál es el cruce ahí con Arizona? ¿El cruce con Arizona? O Arizona no tiene frontera. Ya la ando regando. No sé. Está cerca de Hermosillo. Arizona está cerca de Hermosillo. De hecho, vamos a Hermosillo la próxima semana. Sí, cierto. Eh, ok. Vamos a lo cuarto. Vamos al lugar número cuatro. ¿Cuál es el lugar número cuatro, señor productor, de lo más buscado sobre finanzas en Google? Esta me decepcionó. A ver, paréntesis. Pregunta. ¿Es lo más buscado en México? En México. Ah, es México. Sí, en México. En México. O sea, estamos obteniendo la idiosincrasia financiera del mexicano. Sí. Vamos al número cuatro y ahorita vamos a llamada. Va. Ahí te va. Ganar dinero sin trabajo. ¿Cómo ganar dinero sin trabajar? Eh, gente. No se pase el anza. Se la bañe. También ustedes. Pongan de su parte. ¿Se te ocurren algunas formas de ganar dinero sin jalar? ¿Legales? O sea. Only fans es legal. Bueno, no. Yo una vez vi que te pagaban por dormir. Porque era como un estudio. Era como un estudio de mercado. De estas empresas de colchones y la fregada. O sea, oye, acaban de donar. Sí. Acaban de donar. Dice, oye, este carnal pagó su lana, pagó sus dos dólares y dijo, ¿cuál es el número de cabina? Este carnal, que se llama Universo Relojero, quiere marcar. Quiere marcar. Que marque. Mira, ahí está el teléfono. Que no lo guarden. Ya se va a cambiar. Pero ahí marquen por mientras. Ahí marquen por mientras. Pero a ver, entonces, el número cuatro es cómo ganar dinero sin trabajar. Sin trabajar. A ver, pero si te pagan por dormir, en teoría estás trabajando. Sí. ¿Dormir también cansa? Sí. Que te paguen por jugar videojuegos, también es trabajar. También es trabajo. Y hay veces, oye, ya le estoy dando y digo, ya, ya, ya. Que fíjate que ni siquiera es tan divertido como la gente cree. Que te paguen por jugar. Sí. No, porque es como cualquier cosa. Hay veces ya cruza la barrera de, ya no está tan divertido. Sí. Te están metiendo una fea, una chinga. Dice, Sonora es frontera con Arizona. Oye, ya puso aquí Miguel. ¿Qué puso? A ver, esta es para debatirla. A ver. La gente en México busca en Google. La cuarta cosa es cómo ganar dinero sin trabajar. Y ya puso aquí Miguel, con un sugar. ¡Claro! ¿Sí? Sí. ¿No trabajas? Bueno, le haces trabajitos. Sí trabajas, güey. Claro que sí trabajas. Claro que sí trabajas. Entonces, no. Y le haces trabajos. Le haces trabajos. Si haces trabajos, no me van a decir que es 100% libre de... No me digan que es a fondo perdido. A ver, esfuerzo hay. Esfuerzo hay en eso. Esfuerzo. Pues, ¿cómo ganar dinero trabajando? Pues, con una herencia. Si te cae una herencia que está invertida y te está pagando ahí rendimientos, pues, no tienes que hacer nada. Pues, sí. El fideicomiso, abuela. Abuela, métame al fideicomiso. El fideicomiso de la familia. Métame al fideicomiso de la familia. No se agacha, abuela. Son tres dólares al mes. No. Señoras y señores, respond... Nada más, ahorita vamos a llamar. Nada más quiero responder esta pregunta. ¿Sí se puede ganar dinero sin trabajar? Sí se puede. ¿Y sabe cómo? ¿Cómo? Invirtiendo su lana. Claro. Cuando tú inviertes tu lana y ese dinero lo inviertes en inversiones pasivas, tú obtienes dinero sin jalar. Son activos de ingreso pasivo. Sí. Un sete te da lana sin pagar, sin jalar. Sí. Un bien raíz que te genera rentas te da lana sin jalar. También. La apreciación, los dividendos que te generan las acciones. Un negocio que tú no operas te genera ingresos sin jalar. Un libro propiedad intelectual te genera ingresos sin jalar. O sea, tienes que trabajar primero para tenerlo, pero luego ya después ya no trabajas. Claro. Ahí la importancia de las inversiones, señoras y señores. Entonces, ya les contestamos. Ya para que no anden buscando en Google. Ya se lo contestamos aquí. A ver, vamos a llamada antes de pasar al número tres. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, bueno. 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 ¿Quién habla? Eh, Javier de aquí de Los Cabos. Un saludazo. Javier desde Los Cabos. No, qué vida. Qué deliciosa. Qué deliciosa. Mi Javier, ¿a qué te dedicas allá en la preciosa tierra de Los Cabos, Baja California? Este, trabajo. Soy enfermero. Trabajo en un hotel en Hilton. Oteles más bonitos de aquí de Los Cabos. ¿Cuál es de los hoteles más bonitos, Gacho? ¿Cuál es de los más bonitos? Hilton. 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 Enfermero en el Hilton. Sí. Así es. Oye, pásate ahí unas cortesías. ¿Cómo le caería aquí al señor productor un viajecito a Los Cabos? Oh, ya no. Y a mí me lo dan. Y a mí me lo dan. Y a él se la da, ching. ¿Cómo que trabajas en un hotel y no te dan noches gratis? Oye. Hay política aquí, sí, pero si no. Hay política, no. Oye, ¿cómo se están moviendo Los Cabos ahora con los gringos? Fuerte, la verdad es que aquí se escucha mucho que Los Cabos van para arriba, pero duro. Bueno, hay gente, hay gringos y canadienses con los que he hablado aquí que dicen que Los Cabos en 15 años va a ser la nueva Dubái. Los Cabos en 15 años va a ser la nueva Dubái. Así es. Oye, pero en general, a ver, o sea, una cosa es el turismo, una cosa es estar recibiendo mucho turismo, pero mi pregunta es, digo, también sé que toda esa zona de Baja California Sur y el norte también son destinos atractivos para expatriados americanos que quieren después comprar propiedades y todo el relajo. O sea, ¿está habiendo un flujo más allá de turistas, de expatriados americanos? Bastante. Hay muchísimos terrenos vírgenes que ejidatarios de mucho tiempo están tomando y están vendiendo por millones. Ahí yo he visto familias aquí en Los Cabos y en los pueblos aquí cerca de Los Cabos que de la noche a la mañana se están haciendo millonarios porque están vendiendo sus tierras. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ese productor cuando marcó un güey de Los Cabos aquí? Sí. ¿Hace como cuánto? ¿Hace seis meses? Sí, probablemente. Dijo que tenía un terreno en Los Cabos. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Y que lo quería vender y le dije, no lo vendas, carnal. Dije, cálmate. Dije, cálmate, güey. Este, porque va para arriba y toma tu premio. Ya ves, por marcar al billetazo. ¿Cómo le estará yendo al carnal este? A ver, si nos está escuchando, marque otra vez. Y que nos diga cuánta plusvalía ha agarrado su terreno en Los Cabos. Que se role, que se role unos millones por aquí. Unos milloncitos. Por el consejo. Un mensaje para los gringos. Oigan, gringos, déjenos algo a nosotros también. Hombre, los que ganamos acá, los que nos partimos el pellejo ganando en pesos, no empujen los precios hacia arriba, gachos, no manches. Pues luego, ¿qué nos dejan a nosotros? Llegamos ahí. Bueno, pues llegamos al Hilton. No nos alcance para comprar un terrenito, pero llegamos al Hilton. Oye, platícanos. A ver, ¿qué deuda traes? Acaban de donar otra vez, ¿eh? A ver. Está duro, está duro a donaciones, sí. Mira, yo aparte de ser enfermero, me dedico a los videojuegos, juego, torneos, juego, torneos, videojuegos. Y yo siempre, pues me ha gustado mucho el deporte, en general el fútbol, el americano y el béisbol. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opinas tú o si tú estás en el mundo de las apuestas deportivas y todo eso? Porque veo mucha gente que se ha hecho muy famosa gracias a eso y que suben, que, no sé, aportaron un millón de pesos y hicieron un 100% de su ganancia en dos semanas. Entonces, si yo, la verdad es que me ha ido un poco bien, invertí como 20 mil pesos hace un mes. No, no consulto ningún tipster, yo estoy con mis propias apuestas y al día de hoy, este, en mi banca, en sí de apuestas, tengo 38 mil pesos, que es casi el doble. Entonces, pues, yo digo que me ha ido más o menos bien, pero no sé qué opinan ustedes. Ahí te va, ¿qué es lo que opino? Yo no estoy metido en apuestas deportivas, no hago apuestas deportivas, y no lo hago por la siguiente razón. La gente es muy buena platicándonos sus casos de éxito, pero muy mala platicándonos sus derrotas, especialmente cuando se habla en apuestas. Ahora, ahorita tú me estás platicando de tu situación en donde te ha ido relativamente bien. La pregunta que yo te tengo a ti y a cualquier persona que le mete a las apuestas deportivas es la siguiente. Puedes generar buenos resultados en el corto plazo, pero te reto a que me muestres resultados constantes, sostenidos en el tiempo. Es ahí la dificultad. Ahí es donde está la dificultad. No nada más en esa inversión, en muchas otras inversiones. Como dicen, una hasta de chiripa, pero que en realidad logres mantener los buenos resultados, porque como funcionan mucho este tipo de inversiones, es ganas en unas y luego pierdes en otras, y luego ganas muy fuerte en una, y luego pierdes muy fuerte en otras. Y cuando tú analizas en un periodo prolongado, Morís, que es un periodo prolongado, 3, 5, 10 años, lo comparas con otro asset class, con otra clase de activo, con otra inversión, y te das cuenta que te hubiera ido mejor en otra. Esa es mi gran inquietud respecto a las apuestas deportivas. Te puede ir muy bien en el corto plazo, bien, felicidades. Así como te fue bien, te pudo haber ido mal, pero sobre todo, yo no estoy para invertir a corto plazo o que me vaya bien de un tiro. Yo estoy aquí para tener resultados sostenidos en el tiempo. Por eso no estoy metido en las apuestas deportivas. Muy bien. Yo lo agarré como algo, como que estoy aprendiendo de eso, entonces algo así como extra, y dije, pues voy a ver qué onda. Y pues la verdad me ha salvado dos equipos, el Real Madrid y el América. El América ha sido algo... Real Madrid y el América. Apuéstale todo al Real Madrid y el América y nunca vas a perder. No, no, no. Aún así es difícil por la línea y por los rendimientos que pagan. A ver, Las Vegas y los... O sea, toda esa industria no es este... A ver, claro que hay un riesgo de rendimiento como en todo. Por eso también la gente luego que se mete a hacer alertas de trading y que te aseguran ganar lanas ya lo menso. Yo les pregunto, bueno, entonces los güeyes en Wall Street se están haciendo pendejos todo el día, güey. Oye, güey, estos carnales, ¿por qué no se meten a estas alertas, güey? Y nada más copian lo que la otra gente está haciendo. Carnales también mensos, me danse mejor a esto. Pues no, no hay... O sea, ¿sí me explicó? A los expertos financieros en la bolsa les está ganando un güey de prepa. A los... Que trae una alerta. A los pinches traders ahí en Wall Street, güey, que llevan 40 años, güey, con todo en nanotrading y todo lo que estás diciendo, les está ganando un compadrito aquí de prepa que ni sabe lo que significa un ciclo económico, güey. Sí. Ah, hombre, pues no la frieguen, güey. Mira, aquí está poniendo justamente... Ignacio, se está poniendo, ya me fregué, porque para que me sirva experiencia, invertí 5 mil dólares en Decentra. Ni modo, a ofrecer staking y luego pone Centro Semilla. Jaja, dejen de invertir en pirámides. No, hombre. Híjula. ¿Lo hubiera donado aquí al billetazo? ¿Le sirve más? No, nada, eso sí. No, muchas gracias. Abrazo hasta Los Cabos. Nos vemos por allá. Ojalá pronto, hombre. Ándale, abrazo. Claro que sí, claro que sí, bueno, gracias. A ver, entonces, ya resolvimos la inquietud de la gente número 4, que era cómo ganar dinero sin jalar. Sí. Oye, paréntesis. Aquí, por WhatsApp, se están quejando de que llaman y está ocupado. Oye, pues si llaman mientras hay una llamada, ¿cómo les ayudo también? Oye, acaban de donar 5 dólares, dice Santiago, soy el bloqueado. ¿Tenemos gente bloqueada en los billetas, no? Los que marcan a luna en la mañana, sí. Yo los bloqueo. No, a ver, nada más para que sepa la gente, ni yo sé. ¿Hay gente bloqueada en el billetazo? Si marcaste un día en la noche, probablemente sí. ¿Cuánta gente hay bloqueada? No sé, sí. No, pero marquen por WhatsApp, por WhatsApp no los bloqueo. Ah. Gente, no hay gente bloqueada, ¿eh? No, no, no. Otra donación. Hoy estamos rompiendo récords el día de hoy de donaciones. Hoy se come. Es que ya entendí, ya entendimos que tenemos que abrir el micrófono para que la gente participe. Ya tenemos otra llamada. No, a ver, a ver. No, vamos a lo que busca número 3 y ahorita vamos a otra llamada. A este que marcó, yo le llamo. Ahorita te llamamos. Ya te cuelgo. ¿Sabes qué? Deberíamos de poner un conmutador. Ese es el problema, no tenemos un conmutador. Ya sé. Un conmutador es cuando, oiga, sí, aquí estamos en el programa. A ver, aguanta en línea. Ahorita lo conectamos. No tenemos eso. No. Hay que hacerlo. Sí. Señor productor, a veces se le duerme. No, es que te da falta otro teléfono. ¿Y por qué no hemos comprado otro teléfono? Híjole. Algo en el proceso administrativo del corporativo falla al momento de hacer las compras de las cosas. Algo está fallando ahí. Pero mira, ahí te va el número 3. Oye, espérate. Nada más aquí está poniendo, Dualdo. Ahorita vamos a contestar esta pregunta. Pone, siempre me pide, mis familiares, mis conocidos, perdón, siempre me piden prestado. Ahorita vamos a contestar esta pregunta. Y aparte donó. Aparte donó. Sí. Si donan, se les da preferencia. Si donan, se les da preferencia. A ver. A ver, aquí yo soy un vendido. Ah, no es cierto. Bueno. Número 3. ¿Qué es lo que más busca la gente sobre dinero en Google? Número 3. ¿Qué es? Ya ves. ¿Cómo hacer dinero sin dinero? ¿Cómo hacer dinero sin dinero? Sí. A ver. La pregunta se relaciona con la respuesta pasada. La gente preguntó, ¿cómo hago dinero sin jalar? Sí. Yo le dije, con inversiones. Ajá. Nada más que necesitas trabajar para invertir. Sí. Ajá. Y esta segunda, esta pregunta ahora es, ¿cómo hago dinero sin dinero? Entonces, sacas. Sí, está bueno, Morís, pero. Está bueno, Morís, pero yo quiero hacer dinero sin invertir. Sí. Porque no tengo dinero. Ajá. Y la respuesta es sencilla. La gente tiene dos recursos en su vida. ¿Cuáles son los dos recursos que la gente tiene, señor productor? El tiempo. Y el dinero. Y el dinero. Si no tienes dinero, tienes tiempo. Si no quieres invertir dinero. Le metes tiempo. Invierte tiempo. Sí. Le vas a tener que invertir tiempo a algo. O sea, trabajar. No, a ver. Este, hay diferentes negocios que se pueden empezar sin dinero. Nada más que vas a necesitar meterle tiempo. Todo el negocio de comercialización, intermediación, este, requiere, prácticamente todos los negocios de servicios requieren, pues, que puedas empezar tú invirtiendo tiempo. Claro que necesitas algo de conocimiento. Necesitas algo de experiencia para poderlo dar. Pero al final de cuentas, ¿quieres hacer dinero sin dinero? Vas a tener que invertir tiempo. Hay una segunda forma. Adquiriendo deuda. Pero eso es mucho más riesgoso. Nada más para que lo considere. Porque luego dice, no, mira, yo pido un préstamo. Con este préstamo pongo el negocio. Y así, mira, Maurice, hice negocio, hice dinero con dinero ajeno. ¿Es cierto? Sí, sí es cierto. ¿Es riesgoso? Es riesgoso. ¿Por qué? Porque estás empezando algo sin que te genere flujo efectivo. Estás empezando algo sin haberlo probado antes. Entonces, la neta, la neta, a mí no se me hace la forma más inteligente de empezar un negocio. A menos que ya tengas un contrato cerrado. A menos que ya tengas algo de certidumbre de que vas a generar un flujo de efectivo a futuro que te va a ayudar a pagar el préstamo. Es el equivalente a quererte comprar una televisión en tu casa sin tener trabajo. ¿Cómo? Está cabrón. Sí, ¿no? Pero ya le dije dos formas. O invierta su tiempo generando un negocio. Pero, pues, tienes que jalar. O dos, con dinero ajeno. Nada más si va a pedir dinero ajeno, asegúrese que va a tener el retorno que está esperando. Sí. Esa es, eso es lo tercero más buscado en Google sobre finanzas. ¿Cómo hacer dinero? Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. A ver, vamos a contestar aquí rápido las preguntas. ¿Ah, tenemos una llamada? A ver, marquen otra vez. Estaban llamando. A ver, lo va a marcar a la que le dije que le iba a marcar. Por lo pronto respondemos aquí, Osvaldo. Mis conocidos siempre me piden prestado. ¿Qué hago? Aplique la regla de los préstamos, señor Osvaldo. Si usted va a prestar, preste a fondo perdido. No espere el dinero de vuelta. Y si usted me dice, no, Maurice, no puedo prestar. Esa lana la necesito de regreso. Entonces, no le alcanza a prestar. No preste. Y le digo algo. No es la única forma de ayudar a su conocido. Con dinero no es la única forma de ayudarlo. De hecho, hay veces el dinero los ayuda a salir de un bache. Pero no es la solución de raíz. La solución de raíz cuando te piden un préstamo es porque no les alcanza dinero. Y pregúntate, ¿por qué no les alcanza el dinero? No tiene trabajo. Y si le ayudas a conseguir trabajo. Le está yendo mal en su negocio. Le ayudas a generar negocio. Todas esas formas son formas de ayudar. Sin tener que meterle lana. Si vas a prestar, Osvaldo, presta a fondo perdido. Y en el billetazo, perdón, en el viernes de quincena que va a salir este viernes, también hablamos de eso. Dice Liz Macías. Maurice, ¿cómo está eso de pedir prestado para ir de vacaciones? No, estás frito. ¿Cómo? Si alguien pide prestado para ir de vacaciones. Te piden prestado, porque luego mienten. Sí. No me alcanza para la colegiatura de mis hijos. Y le prestas la lana. Y luego los ves de viaje. En Cancún. Comiendo atún, pero en Cancún. ¿Qué porcentaje de tus ingresos ahorrar al mes? Dice Anthony. No menos del 20, por favor. Tírala el 20 para que sea el 10. Tenemos llamada. Vamos a la llamada. Bueno, bueno. Sí, bueno. Bueno, ¿quién habla? José. José, ¿de dónde nos hablas, José? De Guanajuato, Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato, la única tierra panista que queda en México. Es el único estado gobernado por el PAN ahorita, ¿no? No sé. De gobernador, sí. De gobernador, sí. Ok. De gobernador, sí. Sí, sí. Tierra de Vicente Fox. Por ahí está. Sí, también. Sí, sí, sí. José, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero en telecomunicaciones. ¿Ingeniero en telecomunicaciones? En una empresa. Ah, en una empresa. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 34. 34. José, platícanos cuál es tu inquietud financiera. Nada más no me digas que es una de las que ya contestamos. No, no. Fíjate que, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por tu contenido, por tus videos. Me encontré con tu página y desde ahí me empezó a interesar porque yo realmente estoy en cero en inversiones, en todo eso. Ajá. Entonces, estoy investigando un poquito, bueno, viendo tus videos, investigando sobre lo que hablas, sobre inversiones en la bolsa. Ajá. Entonces, también estoy investigando, pues bueno, hay una parte en la que obviamente todo es muy bonito, pero creo que no he encontrado mucha información acerca del pago de impuestos, de estas inversiones, sobre información más detallada. Yo, la verdad, como te digo, no, no conozco mucho sobre la contabilidad, pero sí he escuchado en tus videos en cosas que hay que pagar impuestos. Ajá. Hay ciertos instrumentos en los que creo que ya te quitan los impuestos y lo que te dan ya sin impuestos. Exactamente, José. Lo que sucede en la parte de los impuestos en las inversiones, lo que sucede, y probablemente te preguntarás, ¿por qué carajos es tan complejo los impuestos en las inversiones? La respuesta es porque cada activo de inversión se maneja de forma distinta. Por ejemplo, si tú inviertes en instrumentos de deuda, se pagan impuestos porque tú estás obteniendo ingresos por intereses y se paga de una forma. Si tú tienes bienes raíces y ganas dinero por bienes raíces, se manejan los impuestos de otra forma. Si tú tienes un negocio y pagas impuestos, se maneja de otra forma. Si tú inviertes en bolsa y generas dividendos y ganancias de capital, se maneja de una forma distinta. En pocas palabras, todos los activos se manejan de forma distinta. Por eso es tan difícil encontrar contenidos sobre impuestos en las inversiones. Pero te voy a recomendar un capítulo. A ver aquí en el equipo, si me puede llegar a sacarlo. El capítulo en mi podcast, Dimes y Billetes, que se llama Impuestos en las inversiones. Aquí el señor productor me va a ayudar a sacar qué número es del podcast. Sí, porque ya sigo tu podcast. ¿Y no has escuchado ese episodio? El 106. Ahí te va. ¿Dónde escuchas mi podcast? En Spotify. Métete allá, Dimes y Billetes en Spotify y escribe Impuestos en las inversiones, Dimes y Billetes. ¿Y es el qué? ¿Siento qué? 106. Es el episodio 106. Zúmbate ese episodio y estoy seguro que te va a quedar un poquito más claro. Nada más acuérdate que ciertas tasas impositivas van cambiando a lo largo de los años. Nada más para que tengas ahí considerado. Otra cosa que yo te recomiendo que hagas es, dada cada plataforma de inversión, revises específicamente cómo maneja los impuestos. Hay algunas que te hacen ya las retenciones. Hay algunas que tú lo tienes que hacer por tu cuenta, etcétera. Nada más para que lo consideres, José. Ok, sí, porque mira, he preguntado con algunos compañeros, amigos que conozco, y la verdad es que muchos no tienen ni idea de cómo se maneja o su experiencia o su campo, más bien. Considéralo. No, 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 para que lo... Entonces yo estoy tratando de empezar a hacer eso, pero sí me preocupa mucho la parte de que luego uno descuida los impuestos y se me hace fácil y a la mera dar luego que llegue allá. Claro. El correo de hacienda y ahí. Claro. No, no, para que lo consideres. Aviéntate ese episodio y estoy seguro que te va a dar más claridad. Abrazo, José, hasta Guanajuato, Guanajuato. Ya me pusieron aquí que no, que Aguascalientes también es gobernada por el PAN. Ah, ok. Ya me pusieron que Aguascalientes también es gobernada por el PAN. Oye, otra donación. Perdón, estamos rompiendo récord de donaciones, señor productor. Hoy amaneciste de buenas. Hoy ya amanecí de malas, ya estoy de buenas. Ya estás de buenas. Dice Jesús, gracias por la donación y nos pone, hola, Maurice, una duda. Primero se debe tener el fondo de emergencia y después invertir o es posible ir mitad y mitad. Gracias por tu contenido. A ver, pues tampoco está escrito en piedra, ¿verdad? Este, obviamente, si lo quieres hacer de una forma más estructurada, cumple, llena tu ahorro de emergencia y después pásate a invertir. Si lo quieres hacer mitad y mitad, también no está mal. Todo depende claramente de la cantidad que estés ahorrando y de qué tan grande quieras hacer tu fondo de emergencia, ¿verdad? O sea, si estás ahorrando muy poquito y te la estás llevando a mitad y mitad, pues nunca vas a acabar. Pues no. Pues nunca vas a acabar. Pero, por ejemplo, oye, si te van a pagar ahorita el bono, el aguinaldo. Hijo, ahí viene el aguinaldo. Ahí viene. Ahí viene el aguinaldo. Te pone triste. Unos lo disfrutan, otros lo sufren. Hijo. Sí. Señor productor, ¿usted lo disfruta o lo sufre? No, lo disfruto, pero... ¿Qué vas a hacer con tu aguinaldo? Hijo. Yo creo que me voy a ir un ratito de vacaciones. Ya vete de vacaciones. Ya, yo creo que sí, ya toca. Oiga, si vieron que ahora sí ya pasó las comisiones, el aumento de seis días laborales, de seis días las vacaciones. Sí. En México ya tenemos doce días. Luego dicen, morir, negrea mucho a su gente. Yo llegué y ya era de este color. Luego dicen, no, les pone una friega. Yo les digo, no. Yo les exijo que se vayan de vacaciones. Ya váyanse. ¿Apa qué quieren estar aquí? Déjenme un rato. Déjenme un rato. Y no se van. El equipo no se va. ¿Quiere seguir jalando? Sí. Es que cuando uno se ama su trabajo, no trabaja ni un solo día de su vida. Oye. No tengo a dónde ir. Ya me di cuenta cuándo se van de vacaciones. Ya me di cuenta. Cuando yo me voy de viaje. Sí. No, y fíjate, aquí es plan. Te voy a descubrir el plan con Maña que hacen aquí. A ver, ¿cuál es el plan con Maña? Te vas tú de vacaciones o de viaje. Entonces todos agarran vacaciones, pero no las piden. Ah, ¿no? Entonces no descuentan, ¿sabes? A ver, yo... ¿No qué? O sea, no descuentan de los días que te tocan al año. Ah, no descuentan. Entonces, oye, yo todavía tengo seis días de vacaciones. No, a ver, lo que yo siempre les he dicho, y esa es política laboral de Grupo Maurice Dieck. Ustedes se pueden ir los días que quieran de vacaciones. A mí me vale un comino. ¿Se quieren ir todo el año? Váyase todo el año. Date. Váyase todo el año. Pero cumplan con los resultados. Mientras. Mientras se cumplan los resultados, no me importa que se vayan de vacaciones. Sí. Oye, dicen que Chihuahua también es por el pan. Chinga. Pues, oye, bien perdido el carnal de Guanajuato. El bien seguro. Sí, somos el único. El único. A mí se me hace que se refería al panadero con el pan. Ya. Ok. Este, entonces... Vamos a... Al número dos. Seguimos el ranking de lo más buscado de finanzas en Google. Número dos. Número dos. A mí se me hace que esto está mañado porque te van... O sea, la que sigue es... Sí, Maurice, pero... Cada una me van diciendo sí, Maurice, pero... A ver, la número dos. Número dos. Ganar dinero urgente sin invertir. Güey, me la van poniendo cada vez más cabrón, Sibel, güey. Sí. Cada respuesta es de que... Ah, bueno, entonces, a ver, y sin eso... A ver, y sin... ¿Cómo le hago? O ya volvieron a donar. Muchas gracias por las donaciones. Andrés Machete. ¿Quién es Machete? Machete era un actor. Muy... Ah, ¿era el actor? El actor Machete. El que sale en Mini Espías. Mini Espías. Sí. Ah, un... Güey, sí, güey. A mí ese actor me encantaba. Sí. Ya no salen, ya no salen. Ya no lo viste tanto. Ya no. Pero a ver, ¿ahora qué me pusieron? ¿Cuál es el reto? El reto es ganar dinero urgente. ¿Volvieron a donar? No, es que hoy los TQM a todos. Oigan, vamos a hacer esta dinámica más seguido. Ya vemos. A ver, la segunda entonces será dinero urgente. Urgente. Sin invertir. Sin invertir. Dinero urgente sin invertir. Dinero urgente. Dinero urgente sin invertir. ¿Qué se te ocurre, señor Proctor? Ganar dinero urgente. O urgente me refiero a ese día. Ahorita. Ese día. Ahorita. Así, un plazo de un día. De bote pronto se me ocurre salir a la calle a pedir dinero. Botear. Sí. A ver, es urgente. Te lo van a dejar ahí en cash. Pues te das la vuelta por la colonia, lavando los autos. ¿Sabes también qué te sirve para dinero urgente? ¿Qué? Cuando ya estás dado alta en aplicaciones tipo Uber, Rapi, Didi. El problema es que no te lo pagan inmediato. No, sí se tardan unas horitas. Se tardan. Sí. Antes te lo pagan cada semana, ¿te acuerdas? Pasaba un tiempo. No, a ver, aquí estamos hablando de en caliente. Sí, lo necesito ya. Vendiendo cosas de la casa. Excelente. Vender las cosas que tengas en la casa en caliente. Te metes a Facebook Marketplace. Órale, ahí lo que... A ver, ¿qué tienes en la casa que ya no necesites? Venga. Sí. Pedir prestado. Pues bueno. También. Pues es una forma. Pero es que irle... Bueno, no. No sé si el pagar contaría cómo invertirle. Porque lo tienes que regresar, evidentemente. No, 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 pero aquí es... O sea, no quiero invertir lana para que me dé dinero ahorita. O sea, quiero ganar lana ahorita, hoy, en caliente. Y no tengo dinero para invertir. Pues pedir prestado. Sí. Algo que tú puedas hacer en ese día, ahí en la colonia, con tus conocidos. A mí me servía, en mis tiempos de estudiambre, de que con los vecinos... ¿Qué onda? Te lavo el carro, te cobró 50 pesos. Era lo que te decía. Lavar el auto. ¿Qué más? Dar algunas asesorías. Algo que sepas hacer. Iba a decir como cocinar algo, pero luego eso requiere algo de inversión. Sí. Yo así de pechito, lo que se me ocurre que puede ser es... Date una vuelta por tu casa, algo que puedas vender. Y que no necesites. Y órale, que salga. Oye, ayúdale a limpiar la casa a la... Todos tenemos una viejita en la cuadra. Oye, ayúdale a limpiarme. Hay una necesidad o algo que... ¿Verdad? Hacer una rifa. Ah, eso es bueno. Bueno, es que tienes que... O sea, necesitas dar algo. Sí, necesitas dar algo, pero pues vas recabando la lanita y la rifa. Pues sí. Y ya llegas al ciento monto, compras... O sea, no lo tienes que comprar. Desde el principio. Desde el principio. Sí. El problema es luego si haces la rifa... Y no llegas al número. Y nada más te compraron cinco... Cinco boletos. Y ya, sí. No llegas para la inversión inicial. Ajá. Como el meme que le dije aquí al señor productor. Señor productor, hoy estoy de malas. Y tengo ganas de agarrar a Zappes a alguien. Y tú tienes todos los boletos. Voy a hacer una rifa. Y tú tienes todos los boletos. Tú tienes todos los boletos. Dicen aquí, vete de rapi. Es que no te puedes dar de alta tan rápido. Y no te lo pagan inmediato. Sí, no te lo pagan ahí. No te lo pagan inmediato. Pasear perros, ponen aquí. Barrer la acera de los vecinos. Está buena también. Oye, pasear los perros también es una buena. Torres de departamentos, no hay un chorro de perros. Yo en la Ciudad de México siempre que salgo a correr veo muchos. Sí. Un güey con 200 perros. ¿De qué? ¿Hacer una tanda? No. No, aquí estamos en contra de las tandas. Aquí estamos en contra de las tandas. Dice, hacer una tanda y darte el número uno. Muy bien. ¿Sabes qué hice yo? ¿Qué? Compré boletos para un sorteo. De esos de los grandes. De los grandes. Oigan, ¿qué les iba a decir? Entonces esa es la número dos. Cada vez me la están poniendo cada vez más difícil. Más difícil. A ver, y vamos con el número uno. Número uno. Número uno de lo más buscado de dinero en Google. Lo más buscado dinero en Google. Número uno. En México. Oye, Morís. Sí, o sea, sí quiero hacer dinero, pero no quiero salir de mi casa. ¿Cómo hacer dinero sin salir de la casa? Desde casa. ¿Cómo hacer dinero sin salir de casa? Bueno, se relaciona mucho con ganar dinero en internet. Sí. Pues sin salir de casa puedes hacer dinero en internet. Ahorita platicamos de algunas plataformas. Freelancer. Upwork. Son plataformas que te permiten freelanciar. O sea, por ejemplo, si eres un diseñador digital. Si eres un programador, si das asesorías, todo eso lo puedes hacer sin salir de casa. ¿Sí? No. Sí, sin salir de casa. No necesitas salir de casa. Y no tienes que trabajar en tu ciudad. Pues hacerle a todo México. ¿Sabes qué otra cosa? Ganar dinero sin salir de casa. ¿Qué? Si haces cosas en la casa y las vendes por Facebook Marketplace. Por ejemplo, si haces galletas. Si haces pasteles. Si haces comida. Inclusive, al principio, pues vas haciendo cosas. Las vas vendiendo con conocidos, por WhatsApp. Órale, vámonos. Y se empieza a mover. Todos saben cocinar algo rico. Sí. A ver, ¿qué sabes cocinar tú rico? La pasta de la boloñesa me sale. ¿La pasta de la boloñesa te sale rico? Sí, me sale muy rico, la neta. ¿Y cuándo aprendiste a hacer pasta de la boloñesa? Pues cuando me fui a vivir solo. ¿Sí? ¿De quién aprendiste la receta? Fíjate que ahí sí no sé. Porque al espagueti amarillo, a mi mamá le sale muy rico. Pero nunca me sale como a ella. Pero a la boloñesa, no sé dónde aprendí. Ah, ya me acordé a una ex-suegra. ¿A una ex-suegra? Sí. Todo contigo, señor puntor. Tiene que ver con las exes. Pues es que, ¿qué hago yo? No, es que ella era chef. O sea, mi ex-suegra era chef. Y le salió muy rico. Y un día le dije, oye señora, me enseña. Y me enseñó. Oye, están poniendo aquí, hacer dropshipping también. Es una forma de hacer dinero. Tener tu tienda en línea y hacer dropshipping. También, no necesitas salir de tu casa. Servicio o algo por internet. Aquí están poniendo, sí, claro. Ver videos en Quay. ¿Sigue pagando Quay por ver videos? No, no sé. ¿Al principio sí, no? Al principio sí, pero... Ya no va. ¿Quién sabe? Dice, lavar los carros de tu casa. O sea, tú te autopagas. Cumple con las características. No tienes que... Oye, ¿sabes qué hace mi hermanito, chiquito? Ahorita que me estoy quedando en casa de mis papás. ¿Qué? De repente, si ve que tienes... Destendía la cama. Ajá. Te la atiende y lo va contigo. Te atendí la cama, son 20 pesos. Y yo, ¡ay, chingada! ¡Tá bien caro, güey! Ni la chinga, güey. O te traje una coca para que comas. Son 20 pesos. Y yo, ¡eh, güey! Espérate. De 20 pesos, 20 pesos. Me va sacando una lanita, ¿eh? Oye, tenemos récord de vistas en YouTube. ¿Cómo andamos en Facebook? Sí, en Facebook. En Facebook también están odando. Hombre, hoy se andan muy ondados. Oye, muchas gracias, ¿eh? Por todo el... Sí, mira. Aquí también 100 estrellas. Oye, mira lo que nos pone Jordi aquí. En República Dominicana hay un señor apodado Mantequilla. Ok. Que duplica tu dinero en plazos de un mes. ¿Cuánto crees que durará? A ver, Bernie Madoff en Estados Unidos duró más de 10 años. Sí. No te sabría decir. No sé, pero... Depende de cuánta gente hay en República Dominicana. Depende de cuánta gente hay en República Dominicana. Oye, ¿vamos a ir a República Dominicana o no? Ya, sí, yo creo que sí. Vamos. Estamos manejando. No, hay algo para ir a República Dominicana. A ver, algo que te puedes topar allá y que lo vi en TikTok es así Bad Bunny. De repente en un antro y se sube a cantar. ¿En República Dominicana? Sí. ¿Cómo te caería? No, voy y lo beso a Bad Bunny, ¿eh? Oye, está poniendo aquí Oscar saludos desde Milwaukee. Oye, fui a Milwaukee yo. Ok. Sí. Fui con Farid. Fuimos a la final del NBA. Ah, sí, es cierto. El año... ¿Qué fue? ¿El pasado? Sí, fue el año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Siento que fue hace un chorro. ¿Cómo han pasado los años? Fui allá a mi Oscar. Estuve viendo la final de los Bucks contra los Suns. Bonito Milwaukee. Chicago también muy bonito. Está ahí cerquita. Oye, tenemos una persona en la línea hace cinco minutos, así que no voy a contestar. A ver, ponlo. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, ¿quién habla? Raúl. Raúl, ¿de dónde nos habla Raúl? De acá, de Tijuana y de la oficina. Tijuana. TJ. ¿Qué tal, Raúl? Pendiente de tu quietazo. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Telecom. Oye, qué movido está Tijuana. Acabo de estar el fin de semana pasado. ¿Dónde estuviste? Estuve al lado del, ¿cómo se llama? New City, de este centro médico. ¿Sí lo ubicas? Sí, ahí viví yo enfrente. Ándale. No en el New City, no. Acá en los pobres, acá abajo. Ya, se llama Quartz. Quartz se llama el hotel. Muy bonito. Y el nuevo, la Torre Médica también, ¿no? Sí, muy bonita esa zona. Ahí nos pasearon por, por, por Tijuana. Oye, bien interesante. Yo no, no conocía tanto Tijuana. Bien interesante cómo se mueve ahí la economía. Este, todo el tema ahí con San Diego. El aeropuerto también muy bonito. En general, me fui con una excelente impresión de Tijuana. Sí, ahí en la zona que estuviste, pues, hay mucho movimiento, ¿no? Carros, todos los que... De hecho, ahí estaba la frontera, ¿desde la ventana se veía ahí el paso? Sí, se tocó también buenos días. Sí. Gente trae dinero ahorita. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Nada, pues, aquí, revisando el top, que está muy interesante. ¿Cómo ves el top? ¿Alguna vez has hecho alguna de estas preguntas o no? Fíjate que sí. Siento que estaría interesante saber de qué parte del país, ¿no? Está preguntando la gente. ¿Nos dará Google esos datos? A ver, ahorita te lo saco. Yo creo que son los que buscan esto, son los que tuvieron ciencias de la comunicación. Conmigo no te metas. El productor estudió eso, gacho. Por eso la he ido. ¿Qué pasado de lanza, Raúl? ¿Qué onda? Es que salió en el top, ¿no? De las carreras. Peor pagadas. Es que es del top de las carreras, peor pagadas. Sí, no trabajas con Maurice. Ah, ahí está el top. No, no, no. Pero no, la peor pagada tenía que ver con trabajo social y docencia, ¿no? Sí, la docencia. Sí, es. Güey, ¿sí te fijas? El problema de México. Sí. Las carreras peor pagadas. Las carreras pagadas. Es la educación. Y las nuevas generaciones que quieren la lana de inmediato, ¿no? Decías en la de ganar dinero de manera urgente, ¿no? Pues empeña el PlayStation. No, ¿cómo? Oye, nada más faltó ahí en el número uno. ¿Cómo aparecer dinero? ¿Cómo sembrar dinero? Ay, que crezca un árbol, chinga. Es correcto. Empeñar en la otra. ¿Cómo hacer dinero sin salir de casa? ¿Cómo te va a ti? Hacer tamales, pasteles, aguachiles. Sí. Ahí te va. Ahí te van los estados. A ver, ahí vienen los estados. Ahí te va. Sí, el top cinco. Ajá. De lo que buscaron esto. Michoacán, el número uno. O sea, estos son los estados en donde se buscaron estas cinco cosas. Sí. Ok, ahí te va, Raúl. El cinco para el uno. Para que pongas atención. El número cinco, Durango. El quinto fue Durango. Sí. ¿Durango, Durango? ¿Te da algún detalle o no? No, nada más Durango. Ok. ¿Guerrero? El número cuatro. Guerrero. Tamaulipas, el número tres. Tamaulipas. Veracruz. Veracruz es el dos. Y el número uno, Michoacán. El número uno, Michoacán. Sí. Morelia. Sí. Hijo. Michoacán. Michoacán. O sea, pero estados del norte. Tamaulipas. Tamaulipas. Oye, y a ti cómo te va ahí en el, cómo va el negocio del telecom en Tijuana. Pues la competencia está muy interesante. Está muy brava. Ganando en dólares y gastando en pesos. Es el término. Exacto. Ah, qué chula. Oye, pero en Tijuana está bien caro. Oye, este. El problema de la frontera y de Tijuana es que, o sea, como hay mucho flujo de gringo ahí a Tijuana, pues los precios se van adaptando, ¿verdad? Yo lo vi muy caro. Las rentas, las gastas. Aquí es caro. Pero yo digo que yo soy de otro lado, no soy de aquí de Tijuana. Soy de Sinaloa. De Sinaloa. Mucho, mucho de Sinaloa en Tijuana. Sí, sí. No nos quieren aquí. No los quieren. Porque lo típico, no, ahí en Sinaloa está más bueno todo, ¿no? Es que el de Sinaloa es muy orgulloso de sus tierras. Sí. Y bueno, y es que también, pues hay cosas que no se comparan como en Sinaloa. No. El marisco es Sinaloa. ¿Quién le gana? Nadie. Las playas de Mazatlán, ¿quién le gana? A mí me encanta Mazatlán. La banda, ¿quién le gana? No, es que imagínate esta escena. En la playita, una cerveza con unos mariscos y una banda en vivo. No. ¿Quién te supera eso, Maurice? Qué chula. Tengo que ir a Mazatlán, ¿no? No, no he ido a Mazatlán. Vamos, vamos. Hay que ir. Oye, no, muy bien. Entonces, se está moviendo bien. Sí, el problema son los precios ahí en Tijuana. Oye, yo no sabía este dato, pero por ahí de los ochentas, ¿no se aceptaba el peso ahí en Tijuana? ¿Era puro dólar? Casi puro dólar. Pues la renta de los departamentos. Todos dólares, ¿verdad? O sea, tú llegar de fuera o vivir ahí en Tijuana. Es que, bueno, en Tijuana hay mucho migrante en general de todos lados. Este, pero no ganar en dólares y vivir en Tijuana, este, está apretado. Está complicado. Está apretado. Hay mucha gente que trabaja en el otro lado, pues viene y renta aquí y pues ya se va al otro lado. Viven en Tijuana y trabajan en San Diego. Viven en Tijuana y se van por allá. Sí. Oye, mi Raúl, pues muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahí está. La maresquillota. Muchas gracias. Me hubiera gustado coincidir porque quería las firmas de los dos libros que tengo tuyos. Y de ahí del reto de las 23 inversiones en los que también andamos, ¿no? Ya, sí estuve ahí firmando libros. Pero bueno, ahí en la próxima. Ahí ojalá vaya pronto. Ándale. Fuerte abrazo. Mucho trabajo. Muchas gracias. Ándale. Abrazo. Bye, bye. A ver, vamos a reaccionar a algunos TikToks porque hace rato que no reaccionamos. Sí, TikToks. Es lo que te separa. En cualquier campo que tú hagas es lo que te va a separar de los demás. La disciplina es la mente entrenada que controla tu vida. Si tú tienes disciplina en tu vida, tú vas a triunfar en todo. Mira, tú sabes cuántos talentos yo vi. Gente mucho más talentosa que yo en el mundo. Y disfrutaban de las migajas de hoy y se olvidaban de los tesoros del mañana. O sea, yo vi muchas personas con mucho talento en los parties. Se perdían en las drogas, alcohol, botaban el dinero, no llegaban a tiempo. Irresponsables. Y yo veía todo eso y aprendí. Y decía, ok, si yo sigo ajustando esta área, yo voy a seguir ganando terreno. ¿Me entiendes? Cuando tú eres una persona indisciplinada, tú le abres oportunidades a otras personas. Y yo podía ver esas debilidades y yo adelantaba camino. ¿Me entiendes? Cuando todos pariciaban, yo estaba en el estudio. Cuando todos llegaron tarde, yo estaba primero que todo el mundo. Cuando era la hora de, ¿quién quiere hacer este trabajo? Nadie lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Mira, que tú le tienes que abrir el show a fulano de tal. Ok, perfecto. No hay problema. ¿Quiénes son los contactos? ¿Quién es la gente que está detrás del show? Yo quiero aprender. ¿Cómo puedo hacer un show? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Todo esto, atributos y cualidades, cuando tú le empiezas a aplicar, te convierte en un arma letal. 100%. La disciplina es lo que te va a separar de todo el mundo. Garantizado. Qué impactante video de Daddy Yankee. Yo lo digo una y otra vez. No es casualidad que alguien con esa filosofía sea el referente más grande del reggaetón en la historia. No, no es casualidad. Disciplina, dice, eso es lo que te va a hacer tener una mente impecable, imparable. No todos los días vas a amanecer motivado. No todos los días vas a tener ganas de hacer lo que se debe hacer. Pero Daddy Yankee lo pone muy claro. Mientras los otros pariciaban, así dijo, ¿verdad? Sí. Mientras los otros andaban de fiesta, dice Daddy Yankee, yo andaba jalando. Mientras los demás llegaban tarde, yo llegaba temprano. Si te fijas en todo lo que dijo, estaba implícito mejora continua. El interés compuesto. Un por ciento mejor todos los días. Güey, qué gran filosofía de vida y de trabajo tiene Daddy Yankee, güey. Neta, mis respetos y aplausos. Tenía que ser así. Sí. Para llegar a ser Daddy Yankee no podía ser diferente. Yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Cuando me preguntan así de referentes de música, yo digo, a mí me impresiona este güey cuánto ha durado. Y sigue sacando hits. Sí. Sigue sacando hits y sigue y sigue y sigue. Constante. Esa es la palabra que uso para describir a Daddy Yankee, güey. Y se me ha hecho de los güeyes más constantes. Y mira, me topo con este video. Qué joya de video. Lo deberían de enmarcar. Qué gran video. Fue el que abrió el camino a todo el tema del género urbano en el mundo. Del género urbano. Este güey dijo, me los trepo a todos y vámonos. Y dijo, los que se perdían en migajas y se olvidan de los tesoros a futuro. Pues es que me imagino como referente al reggaetón, pues le tocaba ver de todo. De todo. Y reggaetoneros hemos visto de todo también. Los one hit wonders, los que le pegan una vez y ahí andan. Pero se quedan. Este carnal no. Este carnal ha estado en un ascenso incremental. Wey, ya nada más por esto me dieron ganas de ir a su concierto final que va aquí en Monterrey. Ya nada más por esto. Vamos. Antes de ir al próximo, antes de ir a la próxima reacción, vamos a hacer una mención de un patrocinador. Oye, acuérdense que aquí los patrocinadores son siempre de 100, de 10. En los negocios siempre es clave rodearse de los expertos, de los meros buenos. Naturalmente no vamos a ser nosotros los meros buenos para todo. Queremos ser los todólogos. Y claramente nos tenemos que relacionar con gente valiosa y con los expertos en todos los ramos. De hecho, esa es una clave para crecer. Si no te rodeas de los mejores, se va a ver reflejado en los resultados. Y cuando te rodeas con los mejores, se va a ver también reflejado en los resultados. Yo les recomiendo, gente, los meros buenos en soluciones. Una cuenta digital con Mercado Pago porque tú como dueño de negocio vas a tener acceso. Crédito fácil, crédito fácil y rápido para tu negocio. Cualquier necesidad, flujo de capital de trabajo, proyectos, etcétera, lo vas a tener. Vas a poder cobrar de forma digital. Vas a poder cobrar de forma digital. Y también vas a poder tener tu terminal para cobrar en tu changarro. Lo vas a tener disponible, gente. Apóyense de los mejores. No escatimen su negocio. No escatimen. Apóyense de los mejores. Y se va a ver reflejado en sus resultados. Los mejores Mercado Pago. Mercado Pago. Muchas gracias. Vamos a la próxima reacción de TikTok. ¡Maldito pino, hijo de...! Homero, creo que te debo algo, amigo. En cuanto me quité el filtro de sopa, empezaron a llegarme pedidos por centenares. En serio, llegan cheques como en avalancha. ¡Ah, piín! ¿Qué te parece, Lisa? ¿Y cómo va a entrar el perro? ¡Ay, pues por la... ¡Conu! ¡Ah! ¡Qué excelente forma de sacar algo bueno! Bueno, pues de algo malo, ¿verdad? Como son aquí las groserías. Pero eso puede tener muchos otros ejemplos. El cómo utilizar el incentivo financiero para motivar conductas. Por ejemplo, oye, si con nuestros hijos, oye, pues recibes una quincenita un domingo, pues si sacas malas calificaciones, te quito tantito. Oye, pero si te va bien, te duplico tu mesada. Oye, si tienes un relajo en tu cuarto, te voy descontando por cada... ¿Por cada día? Por cada ropa, por cada ropa o por cada cosa que esté... Oye, la cama extendida, quítale 20 pesos. Ok. Un calcetín en el piso, quítale otros 10. Y así... ¿Te quedas sin nada al final? No, nada. ¿Por qué? Por desordenado el muchacho. Sí. Y si te pasas, te cobro. Te cobro. Sí, deuda. Se genera deuda. Sí, sí. No, entonces... Hay muchas cosas que incentivan al ser humano, que lo motivan. El motivo financiero, el incentivo financiero es uno de los más fuertes. Sí. Entonces, si tú quieres cambiar algún comportamiento o algún hábito, que no se te olvide meter el componente financiero. Ponte creativo. Por ejemplo, ¿tú haces algo? ¿Haces algo así? ¿Te pones algún incentivo financiero para...? Sí. A ver. Si hago todas mis responsabilidades en el mes, o sea, de todo lo que tengo que hacer y todo sale bien, tengo derecho a hacer una compra pendeja. Una compra que tú consideres pendeja. Sí. A ver. Dame un ejemplo de compra pendeja. Por ejemplo, el otro día me compré... Bueno, todavía lo estoy buscando, pero estoy intentando comprarme el Mario Kart. ¿Te quieres comprar el Mario Kart? Sí. Esa es una compra pendeja, pero me la gané, por así ponerlo de alguna manera. bien. O sea, todo estaba en línea. Sí. Bien. Ahí está. Es una compra pendeja al mes. Un buen incentivo financiero. Muy bien. Usted, escríbanos ahí en YouTube. Oye, muchas gracias a toda la gente que volvió aquí al canal. Hombre, lástima que tuvimos este... Lástima que tuvimos este problema que se cayó. Streamlabs. Sí. El equipo aquí de producción me está diciendo que se cayó a Streamlabs, pero yo ando... Pero yo ando aquí medio sospechando que... Se me hace que no pagaron el internet. Y lo pagamos aquí de bola. Es que estábamos esperando las donaciones para alcanzarlo a pagar. Oye, mira lo que puso Arturo. ¿Ya viste lo que puso Arturo? Muchas gracias por la donación. Acaba de donar Arturo. ¿Qué puso? Pone disciplina es lo que tengas que hacer aunque no lo quieras. Aunque no quieras. Sí. Disciplina es hacer lo que sabes que tienes que hacer aunque no quieras. ¿Me pueden poner por favor la fotografía de Arturo? La foto de Arturo. Aquí para agradecerle su donación. A ver, para los que no escucharon el martes, fuimos a la feria del libro a presentar el libro. Mi libro, el primero, el inversionista de frente, que es este que está aquí atrás. Sí. Presentamos el libro y nos sorprendió, señoras y señores. Arturo es uno de los principales participantes aquí en el billetazo y que me lo topo. Mira nomás. Ahí está. Fuerte aplauso para Arturo, señoras y señores. Te queremos mucho. Te queremos mucho, Arturo, aunque estés peleado con el señor productor. Aunque marque a las 2 de la mañana. Aunque marques a las 2 de la mañana, te queremos mucho. Gracias por estar siempre aquí al pendiente. Creo que mandó un audio, de hecho. Pero los audios de Arturo, chécamelos antes. No me lo vayas a poner así nada más. Mira, sí. Ah, sí, cierto. A ver. Los audios de Arturo, hay que checarlos antes porque luego manda cosas que no podemos subir. A ver, Arturo. Ahorita te digo si se puede o no. A ver, ya lo están checando. No, no se puede. No se puede escuchar. Arturo. No. Arturo, del 100% del contenido que mandas al programa, el 105% no lo podemos subir. O sea, él empieza, o sea, se ve que está bueno el audio, pero empezando, no se, o sea, es una palabra que ya no se puede. No se puede subir. Arturo, tú sabes que te queremos, sabes que te apreciamos, pero simplemente la forma en que nos mandas cosas y el contenido de la misma, no siempre es el óptimo. Nos desmonetizas el canal completo. Nos desmonetizas el canal completo. Oigan, andan aquí haciendo una donación para pagar el internet del estudio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahorita voy a ir corriendo aquí a Loxo a pagarlo. A pagarlo, por favor. Vamos, seguimos con las reacciones que se nos saca el programa. Ahí te va el siguiente. Elon Musk. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. But what to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it's been that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job. Machine robots is taking over. That's simply the. I don't want to be clear. These. These are not. Things that I think that I wish would happen. These are things. Simply things that I think probably will happen. Esto que está platicando Elon Musk está bien interesante. Lo que dice es, en el futuro, pocas cosas, pocas cosas el humano va a poder hacer mejor que un robot. O sea, el robot prácticamente va a poder hacer bien todo. Mucho mejor que el ser humano. El problema es que los robots son caros. Sí. Entonces, aquí vamos a jugar contra unas fuerzas de oferta y demanda. De precios del mercado de robots contra el mercado laboral. Cuando se venga una recesión fuerte y el mercado laboral haya mucho desempleo, el valor hora de la gente va a bajar. Y va a bajar hasta un punto en donde sea más barato tener gente que robots. Eso lo podemos ver en muchos países, inclusive aquí en México. Es más barato en algunos puntos tener a gente que robots. Entonces, esto quizás va a ser cíclico. Va a ser cíclico. Entonces, se va a poner bien interesante a futuro. Y lo que dice Elon Musk del ingreso básico universal, pues sí, también es un tema bien, pero bien debatido. Y es uno de los grandes tendencias a futuro. Vamos viendo cómo se va desarrollando. Oye, gracias aquí a Liliana por la donación. Me gusta eso de los incentivos. También tengo la duda de cuántos años tienen tú y el productor. Oye, y donó saludos desde Chicago, dice. Híjole, es que... No le podemos decir. No, o sea, está muy cara esa pregunta. Liliana, vamos a necesitar más de cinco dólares, ¿eh? Para revelarte cuántos años tenemos. No, es que aquí dice Alan que digamos la suma de los dos. Pero yo sí he dicho mi edad así abiertamente. De volada van a saber la tuya. Ándale, está buena. A ver, ¿cuántos tienes tú? Ah, no. Mándamelo por WhatsApp, la suma de los dos. A ver. Oye, Ignacio nos acaba de donar también 10 dólares para el internet, dice. No, ahí les va. Ahí les va. Gracias. Gracias. Siempre. Hoy ya no vamos a comer atún. Hoy se alcanza... ¿Qué te gusta? ¿Un chilaquiles? Unos chilacos. Unos chilacos, sí. Unos chilaquilitos. Este... No, ya sé para qué va a ser, pero ahorita te platico. A ver, vamos a otro... Mira, CR7, Cristiano Ronaldo. A ver, por... ¿Jora? ¿Por qué no lo patrocina, man? Agua. Pobre CR7. No, bach. Es pobre Coca-Cola. Tumbó la acción, ¿verdad? Sí. Por ese... Por ese... Es de la Euro, ¿verdad? Está en la Euro, el carnal. En la Euro. Está en la Euro. Un mensaje muy impactante, ¿verdad? De una de las personas más influyentes del mundo, Cristiano Ronaldo. Tanta gente lo sigue. Tanta gente lo sigue como modelo. Es un modelo a seguir. Y el que haga un... Que de un mensaje tan fuerte, un mensaje no hablado tan fuerte como este, de retirar las Coca-Colas en símbolo de esto no lo hagan. Agua. Es un mensaje muy fuerte de una persona tan influyente como él. Y sí, pues eso se ve reflejado en el precio de las acciones. ¿Por qué baja el precio de las acciones? Pues bueno, quizás muchos inversionistas puedan creer que el mensaje de no tomen tanta coca, tomen más agua, pues va a reducir las ventas. Y que pueda bajar la proyección de ventas. Y eso es uno de los factores que se utilizan para evaluar las acciones. Entonces, este... Pues bueno. Por eso también personalidades tan fuertes como Cristiano y... Y más que está relacionada con el deporte directamente. Claro. Digo, Cristiano, todos lo relacionan con llevar una vida saludable. ¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo? Creo que va a llegar a los cuarenta y tantos. Está más cerca de los cuarenta que de los treintas. Sí. Y está de una pieza el carnal y sigue... ¿Va a estar en el Mundial? Treinta y siete. ¿Va a estar en el Mundial? Sí. A ver, ¿ya me pasaron la suma de los años o no? No. Pero qué feo eso de probar la coca, ¿eh? Qué asco. ¿Qué cosa? Probar la coca. ¿Por qué probarla? Yo nomás la vuelo. ¿No es cierto? Chingao. Chingao. Es que el equipo de producción ni siquiera sabe cuántos años tengo. Es que es secreto de eso todavía. Ah, ¿todavía es secreto? Sí. Me la contraseñé el Wi-Fi de aquí. ¿No es cierto? Ahí te va. Ahí te va. A ver. Saludos desde Hawái. GBM menos... GMB, perdón. Saludos desde Hawái. Desde las ocho de la mañana escuchándonos. O sea, son las ocho de la mañana en Hawái. ¡Qué manche! ¿Y en tempranito? ¿Qué manera de empezar el día tan productivamente como escuchando el billetazo? Ahí en Honolulu y el billetazo. ¿Puedes imaginarte algo mejor, señor productor? En Honolulu, viendo el amanecer y escuchando el billetazo. Bueno, ahí te va algo mejor. Pocas cosas en la vida son tan bonitas como aquello. Hay una. ¿Qué? Imagínate lo mismo, pero haciendo el billetazo. ¿En Hawái? En Honolulu. Sí. Oye, no sabe la gente, pero el próximo billetazo... It's gonna go worldwide. El billetazo se va a hacer internacional y lo vamos a empezar a hacer en otros lados del mundo. Por lo menos ya estamos medio apalabrados ahí en República Dominicana. Sí. Ahí en... Se puede. En Punta Cana. Próximamente nos van a dar ahí aventándonos el billetazo. Y podcast con Bad Bunny. Ya quedamos para allá. Ya quedamos para allá, nada más que nos abra la puerta. ¿Es dominicano Bad Bunny? ¿No? ¿Es puertorriqueño? No, es de República Dominicana. ¿Es dominicano? Sí. ¿No sabía? Seguro. San Benito. Ah, no, si es cierto, lo estoy cagando. La está regando, es de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Sí, por eso es lo que se... Puerto Rico está bien cabrón. Eh, está bien cabrón. Muy bien, vamos a la siguiente reacción. ¿Hay otra reacción? Ahí te va. Puedes comprar una casa, pero no una casa. Con dinero puedes comprar una hora, pero no tiempo. Con dinero puedes comprar una cama, pero no dormir. Con dinero puedes comprar comida, pero no apetito. Con dinero puedes comprar un doctor, pero no buena salud. Con dinero puedes comprar una insurgencia, pero no seguridad. Y este es el problema que todos tenemos. Hay cosas que no puedes comprar con la vida material, con dinero. Qué impactante lo que está diciendo. El mundo, el dinero te da el mundo material. Pero todo lo demás, ¿sabes qué te lo dan? ¿Qué? Los hábitos. Sí. Los hábitos. El dinero te compra un buen doctor para curarte, pero no te da buena salud. La buena salud se genera con... Los hábitos. Hábitos. De todos los días. Constancia. Y de forma disciplinada. Me encantó. Está muy bueno. Está muy bueno. También lo que dice el del tiempo, pues sí. El famoso... Esta famosa lucha entre los dos grandes recursos del ser humano. El tiempo y el dinero. Uno vuelve y el otro no. ¿Te acuerdas? Ya platicamos el episodio pasado de la diferencia entre el dinero y el tiempo. Sí. A ver, vamos al siguiente. Was when I was... What's it? Another time I made a moral decision was when I was offered a little movie called Avatar. I was... I... I turned down and I will go down in history as the person because Jim Cameron called me. He offered me 10% of Avatar. You will never meet an actor who turned down more money than me. ¿Le ofrecieron Avatar? It's Matt Damon, ¿eh? Sí. ¿Le ofrecieron el 10% de Avatar a Matt Damon? ¿Y lo rechazó? Son las... Son las... Eh... Famosas... Eh... Pues también apuestas, ¿verdad? O sea... No sé... Digo... Claramente no dijo el contexto de por qué lo rechazó. Pero muchas veces rechazamos cosas porque creemos que no van... Van a fructiferar. Que no van a tener éxito. Y... Bueno... Eso es lo importante. También tener visión, ¿verdad? De qué... De qué va a ser un éxito y qué no. Hay veces es... Yo siempre empujo a la gente de que busquen tomar esa decisión con el fundamento, con el mayor fundamento financiero posible. Pero hay otras cosas en donde es pura corazonada, ¿verdad? Sí. Pues ahí está el Ryan... Eh... Ryan Reynolds también. Ryan Reynolds, ¿qué hizo él? Sí. Que él hizo Linterna Verde pensando que iba a hacer una muy buena película. Y... Y... Fue la peor. Pues es que va, sí. Pero empujó por una corazonada a que se hiciera Deadpool. Y Deadpool es una locura. Y vámonos, a Deadpool le fue muy bien. Acá digo, a ver, pudo haber hecho algunos símiles de... A ver, pues James Cameron es un muy buen... Es un director muy exitoso. Ya se sabía desde antes la inversión que iba a tener Avatar. O sea, ya se sabía desde antes que iba a ser una película con una edición y unos efectos especiales gigantes. Pero a ver, no lo platica. Pero tampoco lo dice. No le pidieron inversión. Yo creo que lo que le estaban diciendo más bien es que igual y no le iban a pagar. Le iban a dar porcentaje de la película. Ajá. Yo creo que va por ahí. Y dijo, no, si no me pagas, no participo. Yo creo que va por ahí. Pero le ofrecieron, oye, no te puedo pagar. Pero todavía el 10% de la película. Pues ahí igual le faltó visión. Sí, porque sí fue... O sea, era para su tiempo. Fue una película muy revolucionaria para el tema de los efectos. Pero ya se sabía desde antes. Esa es lo que voy. Ya se sabía desde antes. Igual y era muy temprano. Quizás cuando se le acercaron. ¿Por qué Avatar no tuvo actores así... Digo, no del cale. Claramente de Matt Damon. No, ¿verdad? Pero no el principal. Yo me acuerdo que el principal no era... Digo, no, otra vez. No del cale de Matt Damon. Ah, no. No, sí tenía. Sí. ¿El principal? Ponle que principal, sí. A ver, voy a poner aquí Avatar. Cast. Zoe Saldaña. No sé quién es. Sam Worthington. Casi se te va encima, Alan, cuando dijiste que no sabías quién era. No, a ver. Lo estoy comparando con Matt Damon. Sí, sí, sí. A ver. Sam Worthington sí es famoso, pero no es Matt Damon. Ninguno de los que estoy viendo aquí son para mí del cale de Matt Damon. No, yo tampoco creo. Ninguno de los que estoy viendo... A ver, ponme el cast. Pon aquí para que la gente vea el cast. Para que luego están diciendo... Lo van a decir que no. Lo primero que te aparece en Google. Ahí te va. Que alguien me diga si alguno de esos actores está al nivel de Matt Damon. Pero no era principal o sí. Si no... Si no está en la primera línea, no vale. No sé. A lo mejor de este tiempo, pero de su tiempo no me parece. A lo mejor de su tiempo. Pues sí, pero también. Trae a Ronaldinho al Querétaro. Ya no vale. Bueno. Es que, a ver, es una forma también de economizar un poco en la película. Si ya le iban a meter tanto billete a los efectos especiales, igual y el team es... Güey, estaría chido meter a un gran actor, pero no tenemos cómo pagarle. Dale porcentaje a la película. Y lo rechazó y dijo, no, 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 a ver. Yo ya soy Matt Damon. Si no vienes up front conmigo, no jalo. Y tómala. Toma tu premio. Tenemos uno más. Uno más. Ahí te va. Este me encanta. Es mi favorito, eh. Dice aquí Eduardo, Moris tiene 28 años. Nada más te puedo decir que estás equivocado. Te llevaste la lavadora, dije, para que yo no lavara la ropa, pero adivina. Fuap, una nueva. Fuap, yo bebo, pero yo también ahorro. Tú supiste, fuap, lavadora nueva. Y aquella sonaba tu, 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 tu. Y esta no, porque está nueva. Fuap. O sea, su pareja se llevó la lavadora. La lavadora. Y este ya compró su... Acuérdense, señoras y señores, acuérdense que la vida da revanchas. Sí. La vida da revanchas. Una derrota en tu vida no es final. Son batallas que tenemos, pero la guerra nunca la perdemos, a menos que lo decidamos. Sí. Y aquí dice el carnal, te llevaste la lavadora. Méndiga, te llevaste la lavadora. Pero aquí hay una nueva. Pero aquí hay una nueva. Porque yo también sé ahorrar, dice. Yo bebo, pero también ahorro. Bebo, pero también ahorro. Qué gran lección nos está dando este carnal. Las derrotas en la vida no son finales. No son finales. Y le fue mejor porque la otra hacía tucu, 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 tucu. Y le fue mejor. Eso es lo más bonito de las derrotas. Eso es lo más bonito de los momentos difíciles de nuestra vida. Nos hacen tener un punto de inflexión. Y mira, y la otra hacía tucu, 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 tucu. Y esta no porque está nueva. Y esta no porque está nueva. Qué gran, qué gran TikTok. Qué gran lección de vida nos acaba de dar alguien con una lavadora. Pone aquí, Javier. Morís tiene 29 años. Tampoco. Estás equivocado. Así se van a ir diciendo. Morís tiene un año. Dos, tres. Pues nos aventamos dos horitas de programa. Dos horas. Dos horitas de programa. Muchas gracias. Saludos hasta Noruega, dice Eduardo. Oh, viviendo la vida. Viviendo la vida. Ya con las auroras boreales. Oigan, se va a poner duro el frío, ¿eh? Ahí en Noruega. Se va a poner duro el frío ahorita. Sí. ¿De dónde andas en Oslo? ¿O dónde andas, mi Eduardo? Muy bien. Lo bueno es que tiene el billetazo para calentarse. Está así con una chimenea. Chocolatito caliente. Viendo el billetazo, no le va a dar frío. Uy, si te fijas que este programa llegó a Honolulu, Hawái. Ajá. Y a Oslo, Noruega. Sí. ¡Me subo guá! Ah, no, ese es Pitbull, no, Darian. Y ahorita aquí somos fans de Adi Anki. De Adi Anki y Bad Bunny. Bad Bunny siempre están bien. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Se acabó el billetazo. Dos mensajes importantes. Dos mensajes importantes. Uno me duele hasta el alma y el otro es una buena noticia. La buena not... Primero la buena o la mala. Primero la buena. Primero la buena. No, la mala. Primero la mala. Sí. Señoras y señores, bueno, es una noticia agridulce, pero voy a estar de viaje las próximas tres semanas. Voy a estar de viaje las próximas tres semanas, así que no vamos a tener programa. ¿Por qué? La próxima semana voy a estar de gira y las otras dos semanas voy a estar en un evento muy chingón. De hecho, esta es premisa, no la he dicho en ninguna de mis redes. Voy a ir al evento del G20 de emprendimiento en Hamburgo, Alemania. Y nos vamos a ir dos semanas, las dos semanas que siguen. Muchas gracias. Voy a estar grabando contenido, voy a estar haciendo cápsulas financieras y económicas desde Alemania, pero pues no vamos, desgraciadamente, no vamos a estar aquí para el billetazo. Pero quédense, péguense mucho a las redes sociales porque vamos a estar subiendo mucho contenido. Contenido de estreno. De estreno. Y esa es la buena noticia. El próximo jueves, el estreno del impostor financiero. Sí, el impostor financiero en donde tenemos a cuatro invitados y tienes que descubrir quién de los cuatro no ha invertido en criptomonedas. Sí. Y estuvo muy bueno. Para que entiendan el concepto más o menos, son cuatro personas, uno está echando mentiras y entre todos tienen que descubrir quién es. Entre las cuatro personas dicen ser inversionistas en criptomonedas, pero uno es falso, uno es mentira. Uno se los está cuenteando. Sí. ¿Usted puede descubrir quién es? Ya lo veremos. Lo veremos el próximo jueves. Nada más les aviso que hay un plot twist muy importante. Muy importante. Los va a sorprender el episodio. Eso es el próximo jueves. No vamos a tener billetazo en tres semanas, pero vamos a seguir subiendo mucho, pero mucho contenido. Va a estar todo el contenido del podcast religiosamente todas las semanas. Y espere mis cápsulas viajeras, porque vamos a descubrir el hermoso país de Alemania. Yo voy a Alemania lleno de preguntas. Ok. Y vas a ir a buscar las respuestas. Voy a ir a buscar las respuestas. Ahí te va. ¿Cuáles? A ver. A mí me interesa saber cómo Alemania se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, dos pasos para atrás. Ok. ¿Qué llevó a Hitler al poder? Mucha gente no lo sabe, pero es una razón económica. Sí. Nada de, ay, es que hablaba muy bonito. Fue una razón económica. Lo voy a ir a descubrir. ¿Qué llevó a Hitler al poder? Número dos. ¿Cómo le hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó prácticamente devastada? O sea, Alemania estaba toda destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy por hoy es una potencia mundial. Y lleva años siendo potencia mundial. ¿Cómo le hizo? Esa es la pregunta número dos. La pregunta número tres. La pregunta número tres. Quiero entender las diferencias entre el bloque comunista y capitalista de Berlín. Ok. Acuérdense que Alemania estuvo dividida por el muro de Berlín. Entre el bloque soviético y el bloque aliado o americano. Quiero ver esa diferencia. Las respuestas, señoras y señores, todas tienen que ver con economía y finanzas. Y las voy a responder en los capítulos que usted va a poder ver en lugar del billetazo estas próximas tres semanas. Efectivamente. Es más, pásame la cámara. A ver. Para enseñarle a la gente cómo vamos a grabar. Nada más para que vean. Para que vean que sí vamos a grabar. Esta, señoras y señores, va a ser el dispositivo que vamos a utilizar para descubrir los misterios económicos de Alemania. La gran república alemana. Así que, ya sé, no se ponga triste porque no va a haber billetazo. Póngase feliz porque va a haber contenido bien fregón. Ay, se enoja cuando lo ponga aquí. Ay, güey. No, está bien, no me pasa nada. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en el billetazo. Gracias por acompañarnos. Qué gusto que haya estado aquí. Gracias a todos los que volvieron después de que la transmisión se cayó. A todos los que donaron y que nos dan de comer. Gracias a todos los que donaron y gracias a eso podemos ya pagar el internet. Nos vemos en este mismo canal a esta misma hora. En noviembre. Dentro de tres semanas. Dentro de tres semanas. No se despegue del canal. Va a venir contenido muy interesante. Les mando un muy fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Que estén muy bien. Bye, bye.